¡Suscríbete al canal! Voy coleccionando las derrotas, conservando esta cara de idiota convaleciente y mirada ausente Al final la ingenuidad me ha quitado la razón Me tengo que despejar y coserme el corazón Me has oxidado con la saliva amarga de tus besos Roto y quebrado, perdí la calma y el conocimiento Me he dado con un canto en los dientes Esta vez el gol que ha sido fuerte y no me arrepiento Pero tampoco aprendo Antes que los cuidar Me cura cada rincón Me decido ir a buscar Un viento amable a mi favor Al final la ingenuidad Me ha quitado la razón Me tengo que despejar Y coserme el corazón Antes que la oscuridad Me cubra cada rincón Me decido ir a buscar Un viento amable a mi favor Despejar No 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 Gracias.